Música Acá son informaciones de cuándo nací, cuánto costaba un pan, cuánto costaba una leche, cómo me pensaron llamar. Acá es mi nacimiento, cuando estaba recién nacida, y esta es mi mamá. Hola, mi nombre es Leidy Rueda, soy colombiana y vivo en México hace años medio. Música En la finca donde vivíamos, mataron a muchas personas, y a mi abuelito que no lo conocí, y también lo mató la guerrilla, pero de ahí comenzó todos los problemas y así, comenzaron a amenazarnos. Yo salí de Colombia por amenazas, a mi papá lo mató la guerrilla, posteriormente mi mamá se fue a las fincas de mi papá, y también tuvo problemas con la guerrilla. Descubrieron donde estaba yo, y amenazaron a mi hija, y por eso nos vinimos de Colombia. Pues para mí ser refugiado es estar en un país que no es el de uno, y que ese país le da un apoyo, refugio, donde puedes vivir dignamente, sin temor a persecución. Entonces tengo mucho que agradecer a este país porque estoy viva, tengo donde comer, donde dormir, donde sentarme a conversar con alguien, donde trabajar, que es lo más importante. Entonces eso me parece que ha apaciguado un poco el dolor, aunque no se deja la nostalgia de uno no poder ver a la mamá, de que mi mamá ya es una señora grande y yo no podré, por ejemplo ahorita que está enferma no podré estar con ella. Es difícil para mí no poder, no poder decirme voy y volví, o sea el dinero ahí no importa. Es el que no puedo, no puedo. Entonces eso sí frustra, eso sí frustra muchísimo. Eso lo deja uno con un sabor amargo y como que un puñal aquí en el pecho que no, no hay como desvanecerlo. Tocca hacerse una la idea, no pues siga adelante porque hay que más trabajo y siga ayudando, porque no hay otra forma de seguir adelante. Son cosas que duelen pero pues toca vivir con ellas y toca echar para adelante porque no hay otra posibilidad de sobrevivir, sino encima de las caídas, levántese, vuelve y caigas y vuelve y levántese. No hay otra forma de seguir adelante. La vida es dura pero pues hay que vivirla. Me llamo Fortuny Ferrol, soy de Haití, tengo un año y medio viviendo aquí en México. La gente piensa que un refugiado es una persona que es un inútil o un indigente, eso que saben. Pero eso no me importa, yo sé quién soy yo. En mi tierra tenía una buena vida económicamente. Tenía dinero para mantener a toda la familia, tenía todo, todo, todo para vivir. Y después de un tiempo, cuando tenía problemas políticos en Haití. Y si me quedo en Haití seguramente que me mataron. Sí, entonces por eso estaba escogiendo un país para refugiarme y escogí a México. Pero creo que generalmente para mejorar mi vida no está en México. Porque en México no es un país tan fácil para adaptarse, para vivir, para todo. Para los mexicanos mismo no es fácil. No hay futuro en México para mejorar una vida. No está en México. Creo que para mejorar mi vida es en un lugar donde todos son iguales. No hay negro ni blanco. No hay español ni inglés ni creyó. Yo todos son iguales. No hay menos y pesado. Toda la gente son iguales, iguales. No hay problema. En un lugar así creo que se va a mejorar mi vida. Donde no hay discriminación de correr, no hay discriminación de raza. No tengo preferencia de un país o un lugar especialmente. Pero necesito vivir en un lugar donde todos son iguales. No creo que una persona se deje a su país para venir a México y piensa que México es un país que hay trabajo. O la gente se trata bien a la gente. No. Es otra cosa. Es otra experiencia de vivir en México. También hay buena gente. Hay buenas personas. Hay buenos mexicanos. Entonces, en el mundo creo que no hay eso. No hay negro y blanco. No existe eso. Es una palabra para saber que hay diferencias, pero no. Mi nombre es Yolza Bayray. Vengo de Kosovo, ex Yugoslavia. Tengo en México 10 años. Llegamos en México porque en ex Yugoslavia había una guerra. Llegamos en México el 20 de junio. Fue un día lluvioso. Nosotros no traíamos nada. Yo lo único que traía fueron una mochila pequeña con unas playeras de los niños. Pedimos refugio. Pedí a través de ACNUR y a través de COMAR. No tuvimos ningún problema. No se tardó mucho el proceso de darnos el estado de refugio. Al ver nuestra situación ellos, al ver nuestros documentos, nos dieron muy pronto. Y ya de ahí, de este momento, tuvimos un documento FM3. Era difícil porque no entendíamos nada. Ni una palabra. Yo me acuerdo iba a comprar pan y en el momento de pagar yo le daba así el dinero porque no sabía qué, cuánto, qué. Conociendo la mentalidad de los mexicanos, uno sí puede hacerse muy amigo con ellos. Ser refugiado es difícil. Es una situación dolorosa hasta que uno la supere o tal vez a veces no la puede superar nunca. Uno le tiene que dar muchas ganas. Tiene que luchar con todo el corazón y con todo el alma. Adaptarse en el lugar donde uno llega. Tratar de no olvidar el pasado y el país donde vienes porque eso no se olvida nunca. Pero tratar de superar esta situación y tratar de aceptar el país donde tú llegaste. Y tampoco esperar a que todo te ayude al país donde llegas. Integrarse en la vida del país donde uno llega. Contribuir al país donde llegaste con tu experiencia, con tu cultura. El refugiado pierde todo menos el acento. Entonces yo me identifico con eso, sí es cierto. Pero pierde todo a lo mejor al principio. Y ya luego va recuperándose y a lo mejor enriqueciéndose con otras cosas que te ofrece este país. Con la cultura y con el idioma y con todo lo que encuentras y recibes ahí donde tú llegaste. Hola, mi nombre es Waldo. Soy de nacionalidad salvadoreña. Tengo 24 años de residir aquí en México. Yo soy una persona común y corriente. No del montón, no. Común y corriente como gente normal. Estoy tratando el día de hoy de trabajar honestamente como todo. Y salir adelante, sacar adelante a mis hijos. Creo que es lo importante para mí. Yo tuve que salir de El Salvador por necesidad de conservar la vida. En unos momentos muy difíciles de una guerra civil cruel. Donde tuvieron que fallecer o ser asesinados muchos amigos míos. Había gente que desaparecía. Había gente que la sacaban y ya no regresaban. Fue cruel. Fue cruel. Fue amenazado. Fue amenazado. A mí me dijeron, ¿sabes qué? Si no te vas, si no te sales del país, te vas a morir. Yo, este, el día de hoy, digo, bueno, este... ¿Qué beneficios puedo tener yo el ser refugiado, no? Porque la sociedad, para ellos es discriminativo. La sociedad mexicana, ¿no? Este refugiado te dicen como que si fueras algo extraño, arrimado, como que estás ahí porque... No sé por qué. Me sentía como que no existía. Como un fantasma. Porque la gente te ve y... Te ven nada más, ¿no? Con la vista, más no saben... Qué traes adentro, qué estás pensando y qué necesitas. Porque muchas veces necesitamos, pues, comprensión, ¿no? Que alguien nos entienda. Necesitamos con quién platicar. Necesitamos muchísimas cosas. Porque todo se ha quedado atrás. Todo. Padres, hermanos, amigos. Trabajo, posición social y todo. Entonces, llegas aquí sin nada. Saber que estás lejos. Lejos de esa tierra que te viene a ser. Yo soy Aminata, de Senegal, de África. Llevo como un año y medio viviendo aquí en México. Nací en Senegal. Viví ahí con mis papas y mis hermanos. Yo salí de mi país en 2006. Y tuve que... Dejar mi familia. Dejar mis hijos. Mis amigos. Todo lo que... Toda una vida. Dejar atrás. Porque tenía problemas con... Con... Mi marido. Y para mi hija. Cuando llegué a México, pues empecé a vender... Pues... Ambulante. A vender ambulante. Hasta que... Llegué aquí en el mercado La Lagunilla. Y... Ahí en este mismo mercado. Conocí a mi amiga. A Mina la conocimos en el mercado porque... Siempre pasábamos por ahí. Nos llamaba la atención su forma de vestir, ¿no? Y... Lo que vendía. Las chacharitas y todo eso. Al principio yo no conocía a Mina. Mi mamá me... Me platicaba de ella. Yo no la conocía ni nada. Hasta que... Este... Después ya me comentó... Este... Yo quiero que... Que ella es... Es mi amiga. Y yo quiero que se venga a vivir con nosotros. Y... Y así muchas cosas. Entonces... Yo... Primero sí estaba así como... Pues... Con desconfianza, ¿no? Porque... Pues es que... Hoy en día nunca sabes nada. De nadie. Entonces... Este... Me la presentó en donde ella vende sus cosas. Y... De... De entrada... O sea, cuando yo la vi... Y... Al saludarla y todo... Se me... Me dio mucha confianza. Pues... Yo... Me imagino a veces... Si no había encontrado a mi amiga... Ella con quien vivo... Pues... A veces me imagino... Que... Pues... Que estaría yo... Pues... No sé... Porque... Ya... Con ella... Me siento en mi familia... Pues... Con su nieta... Me juego... Pues... Con su hija... Platico... Entonces... Yo... Es como si yo tengo una segunda familia. Hay que tener mucha fe... Hay que ser muy fuerte también... Muy fuerte... Mentalmente... Físicamente... Para poder superar... Porque está muy difícil... Muy difícil... Muy difícil... Como les dije... Pues... Llegando en un país... Con todo diferente... Casi todo diferente... Pues... La fuerza... Te ayuda mucho... La fuerza... Y también... Hay que hacer... Amigas... Con los mexicanos... Porque son buena gente... Y... Siempre... Una amistad... Siempre... Siempre... No... 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!